Aporo, la calle que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Aporo, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Aporo, la forma que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Aporo, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, suerte muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Aporo, el brillo de tus ojos, lo dulce que ayer pus labios rojos. Aporo, la forma que en sus vidas, ya estás jugando cuando caminas. Yo te aboro, vida mía. Yo te aboro, vida, vida mía. Yo te aboro, vida, vida mía. Adiós, mamá, María Varo, vida, vida mía.